Nosotros somos... ¡Fierada Motecada! ¡Oiga, no más, compadres! ¡No está de compadre Juli con ese! ¡Fierada Motecada! 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 Y diré a tu mamá que no habrá la ventana Cuando te he dicho por las noches Que tú tienes que ver si me puedes comprender Para que tú me quieres como soy Ya nado por las ramas, por ti casi por nada No he dicho que tu amor Dime algo baby bien, ya no me hagas tarder Será que no es mi nena conversor No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando junto, tiendenlo Te quiebre un poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, tiendenlo No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando junto, tiendenlo Si quiebre un poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, tiendenlo Y este es el primo Puro bien a la musical, oiga Puro bien a la musical, tiendenlo